Bueno, ante todo, hace un gusto conocernos. Ya los he conocido siempre, pero es de manera oficial. Ya somos familia, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ante todo, Carlinhos, Ana María, muchas gracias por recibirnos en su hogar. Para nosotros es una herida muy grande, definitivamente. Estamos muy emocionados, definitivamente, pero más nos contenta que Daniela haya tomado la decisión de tener a Alejandra como parte de su vida, ¿no? Como su esposa. O sea, nos alegra tanto porque, la verdad, es una chica que creo que cualquier padre no sería para su hija. Y bueno, felicitaciones, ha hecho un buen trabajo. Sí, porque es una chica muy linda, nunca, o sea, todos los días a gente la conocemos y hace un poco más, nunca hemos visto nada mal en ella, siempre todo lo bueno, amorosa, inteligente, cariñosa, atenta, muy apegada a su familia. A mí a mí nos gusta mucho, o sea, nos encanta que sea parte de nuestra familia. Muchas gracias. Salud por eso. 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 Bueno, la parte más seriecita. Yo he tenido el gusto de estar tanto al comienzo de esta relación, estaba de viaje, usted ya sabe, pero siempre estuve al tanto porque Rosa me lo comentaba, me contaba todos los pormenores de la casa, y bueno, como ella lo piensa, yo también estoy de acuerdo con todo eso, siempre me dio bastante gusto que María Alejandra sea la nombrada de Daniela, estoy hablando de esos años que comienza, ¿no? Porque Rosa me decía, lo ayudo a estudiar, estamos juntos, y pasaba el tiempo, bueno, está bien, ¿no? Y sabía las notas de ella por Daniela, que contaba a mi esposa. Entonces, o sea, en mi casa siempre mi papá no se exigía llevar buenas notas. Entonces, yo sé lo que, como mayor sobre todo, era toda la carga sobre mí, entonces yo sabía lo que requiere tener buenas notas, ¿no? Entonces, pasaba el tiempo, pasó el tiempo, ya estoy acá, ya llegué, ellos seguían juntos, pues qué bien, me parece bien porque poco va bien, es una buena chica, y sobre todo apoyaba a Daniela en varias cosas, ¿no? Entonces, eso es bueno, que la mujer sea el apoyo del hombre, es perfecto y es lo adecuado. La Biblia dice que la mujer la ayuda y doña del hombre. Entonces, hoy llega este momento, me complace mucho, Carlos, Ana María, acompañar a mi hijo a pedir la mano de María Alejandra para que se formen una familia, y pues, que Dios bendiga a estas dos familias y que nos conocemos más con el tiempo, cuando tienen las reuniones que vendrán, un saludo, bendiciones para todos. Sí, mucho para el saludo. ¡Lario! Bueno, antes que... Ah, y otra persona. Sí, continuando con la historia, El tiempo ha pasado tan rápido que, me acuerdo cuando mi hija estaba en el colegio y yo estaba, me acuerdo en el cuarto, y me dijo, papi, quiero hablar contigo un momento. ¿Hace cuántos años te haces? Ya nada, estaba en... ¿Diez años? Diez años, pues. Porque tenía que pedir permiso. Estaba en el colegio todavía. Y yo, papi, tengo mi mejor amigo en el colegio que me protege, me ayuda, me defiende de los muchachos. Y somos bien amigos y después, si te dan cuenta, nos hemos enamorado. Y así que yo pide permiso a ver si puedo estar con él. O sea, ahora yo voy a ser responsable, yo voy a seguir estudiando bien, no voy a fallar en nada. Y con todo lo que me dice, yo voy a decir, no. Yo me paraba siempre como amigo, ¿no? Un día. Entonces yo lo veía con un muchacho. Y ya pues dije, pues mi hija, entonces, conté que sigues también estudiando y tú te vas a escoger la... Conté que no bajen las notas. Un amigo. Sí, es que así te dije. Una condición, una condición. Entonces ya todo bien. Y después, ha pasado diez años y nunca me se daba cuenta de... No, pues prácticamente mi hija, yo he conocido a Daniel, tanto por ella y como también yo, como padre observo, ¿no? Creo que es un muchacho tranquilo, sin vicios, casi igual como nuestra familia. Entonces eso también me ha agradado mucho y yo decía, algún día de la gente, creo que va a ser el pareja de mi hija, ¿no? A lo demás, por favor, un matrimonio, se van a casar y ser la familia. Y están contentos, o sea, siempre he estado contentos con Daniel, ¿no? Y con las mismas cualidades que ella. Y como digo, pues, sus familias son deportistas. ¡Feliz! ¡Feliz! Y a poquito, por favor, van a hablar catorce personas. No, 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 no. Me encanta que sean una familia formal, o sea, no usan mucho la formalidad. Creo que es la mejor manera de llevar bien las relaciones. Claro. Ahora me toca a mí decirme palabras chiquitas. Bueno, empezando de esto. Como dice su papá, bueno, nosotros ya tenemos diez años de conocer a la hijita linda. Y desde un inicio han hecho bien las cosas, ¿no? Ellos han sabido llevar su relación, como debe ser, con tranquilidad, ¿no? Sin cometer errores. Han sabido respetarse, apoyarse, al principio como amigos, luego como enamorados, apoyándose cada quien a su manera y con sus cualidades, brindándole el apoyo a la pareja. Y, bueno, Daniel ha demostrado aquí ser un muchacho tranquilo, un muchacho que realmente ha sabido ganarse nuestro cariño, nuestro respeto, ¿no? Y de mi parte, como mamá, estoy muy contenta, muy contenta de que ya hayan tomado esa decisión de formar una linda familia. Sé que ellos van a tener un hogar muy feliz. Esa abuela hijita, un hogar muy feliz. Y feliz de formalizar ahora sí. Salud. Salud por eso. Salud, salud. Por la felicidad de los novios. Por la felicidad de los novios. Ya son novios. Ya son novios. Oficialmente es novios. Ya le entregaron la mano, ¿eh, no? Sí, ya. En San Andrés. Bueno, esto empezó prácticamente como un juego. Porque la primera vez que conocí a Jandra, me tiró a la puerta y me tiró a la puerta. Bueno, de nuevo. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Ah, ya. Chao. Sí, son novios. Sabía, pero no. No, nosotros también. No, no. En serio. Lo único que le dije, voy a ser tu compañera de clases. Y me dijo, ah, ya, qué bien. ¿Y se fue? Y después. Te chateamos. Te chatearon, viejito. Claro, porque ya me conocían, ¿no? Otra parte de él conocían. Me acordó de esa cosa que me facilía cuando era verano. Los juegos de carnaval. Dije, ah, no, 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 no. Nos vemos después. Ya, entonces, prácticamente ya todo el cuarto año nos conocimos. Y el quinto año fue la decisión que me gustó, o sea, poder formar esa, estar con ella, decirle. Ya. Y, bueno, parecía la película porque me dijo, tengo que pensar. Ya, tengo que pedirme, me lo hizo a mi papá. David ha ido a la conversación. Sí, era su primer enamorado, pues. Ah, no, no, no. Bueno, para mí no sabía eso. Dije, pucha, bueno. Y, bueno, como hace poco me dijo que es donde íbamos a llegar un mes, pasó el mes, dijo ya dos meses. Dijo, sí. No íbamos al año, me pasó al año. Y ya tenemos fecha, ¿no? Ya limitado. Ya limitado. Yo sé que, este, de repente he demorado un poco en pedirle la mano por el tema de poder concretar algunas cosas. No es que solamente se le iba a pedir desde un momento a otro y ya nada más. Con un tiempo, de repente, para algunas personas, decía, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esperamos? Pero, bueno, es así, ¿no? Nos dicen, ¿cuándo se van a casar? Ya nos casamos. ¿Ahora cuando no tienen hijos? Ya tenemos un hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos otro hijo? ¿Cuándo? Igual. Tranquilo. Tranquilo, acá va la pregunta, así que estamos acostumbrados. Y, bueno, fue todo planeado ya para la fecha del viaje para este mes, que ya todos saben. Y yo, de todas maneras, le hice la jugada o el juego, como se dice, de que ella me iba a pedir la mano. Y me dijo, no, no voy a hacer eso. Bueno, ¿sabes? Nosotros no vamos a casar. Entonces, he estado asegurado y, bueno, en el viaje en el que fue. Fue un sitio muy bonito, nos gustó tanto. Ay, bien romántico. Ay, bien romántico. Sí, bonito. Un poquito lejos para que nadie nos diga nada. No más que tu familia. Más que eso, tengo la idea de como que nosotros formamos nuestro camino, ¿no? O sea, nuestra aventura. Y eso es lo que siempre he dicho y me gustaba. Entonces, en ese momento le pedí la mano al amor de mi vida y... Y la cuarta recién mi hijo, ¿sí? Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. ¿Otra que te chicas? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mamá! 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 que caiga en tu copa para que se llene ustedes saben cuánto cuánto amo a Daniel hace 10 años que estamos juntos y no nos hemos separado ni un solo día ni de juegos ni de peleas, ni de casualidad nunca, jamás hemos estado el uno sin el otro siempre hemos estado conectados siempre hemos estado en comunicación siempre hemos estado juntos y yo creo que así va a ser yo le dije a él, el día que nosotros si es que en algún momento sucediera nos separamos sería muy raro volver a entablar una vida lejos de ti porque eres parte de mi vida 10 años de mi familia y sería algo muy raro y ahora sé que eso no va a pasar vamos a estar juntos siempre y te amo con todo mi corazón saludo por eso saludo por eso saludo por eso saludo por eso bravo, bravo, bravo la felicidad de los novios no, 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 no ¡Hagamos bulla con las copas!